Ya llegó el Ecuador señores, ya llegó mi compadre Feliz que será el Pesci, para el estilo de mis padres y al cabaña La hermosa Marillones y el sabor de Javis, ay muy enamorada Entonces abuelo, para mi hermosa Talia, para la flaquita Cómprame que estoy vendiendo, ay 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 Hay alcohol, ay bueno, hace el amigo Popper Presa de palestiales, de tercera mano estos Ese Winnie Raco, adictas, con una mototaxisa del sabor Cómprame que estoy vendiendo, ay 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 Bueno Putín, ok, Gustavín, Gallo Tere, Barcolito, Alexito Ayusa, y qué bueno, ay ay huevoxito Maquinares Para mi niño Pepe Junior, ya ven, mira qué sabor A mi suegra de olio fresco, qué caray 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 A mi suegra A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Darle toda la vida y a tu mundo A mi suegra yo le ofrezco que caray Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querida Es el famoso Freddy TV Para mi chabaco y ñoño Déjanos estar grabando Esta noche hasta el camacho La gente de California Aurelio Romero El color, su cantor, el famoso Bucanitas Toma la banda de sonido color Ha llegado mi carola, muéganlo Es el Cristo Qué bonita tarjeta le calla a ustedes Ya está bien vieja, pero ahí va bien todavía Marín Linares El Cibonei A mi suegra yo le ofrezco que caray Esa noche en el tinta Yo le ofrezco que caray Vamos a leerles el de su madre Chanito La tía Es la amorcita Andes Buena familia Que muera que caray Por andar de casa en casa Ese ricano en su taxi Allá hablando Con el bollo Querido y hernito Llegó el bollo del barrio fantasma Jamie Encarles Angelitos sin rumbo La banda de Nueva York Leyes del Imperio Chemos San Aparicio Y Fiales 13 Pudas de la Libertad La banda de la piedad Mi niño y los mayines Allá en la 25 Mañín Linares Para lleno de trañazos Vuelo a Santa Bárbara en Polonia ¡Dale, muégano! ¡Mira que sabroso! Para género de Medica Morito Alfredo Gema Santiago Para Samantha Cenele El Piner Canducha Vuelo Moí Carlos del Cholula El Güero Anís ¡Aquí! ¡Aquí! Vuelo Llegó el Faraón Para Feli Feliz aniversario Para todos los que Choco Enigmáticos Mi canalito sonido para hoy Para el Gricho ¡Ballín Linares! Sonido Siboney es muy buen rollo Siboney es muy buen rollo Siboney es muy buen rollo Fresco que caray A mi suegra yo leo ¡Lobos los burros! ¡Caray! ¡Anticristos! ¡Ven y en vivo el chino! ¡Ese quequi! Siboney 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 Díganalo Siboney Siboney despite Javier Siboney High